Muy buenas tardes para todos ustedes. Soy Jaime Azamudio, estilista profesional de la Ciudad de Medellín. En nombre mío y de todos los estilistas, esteticistas, manicuristas y todo lo relacionado con la belleza. Queremos hoy hacer una petición a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia y a la Presidencia de la República. Queremos una ayuda de ustedes, de que nos solucionen algo. Somos miles de estilistas en esta ciudad. Muchos que estamos con problemas, que todos estamos aislados, pero en este gremio no tenemos, nosotros vivimos del día a día. Nosotros no tenemos un sueldo fijo. Nosotros trabajamos el día y tenemos muchos gastos. En el caso mío, tengo nueve empleados que están en sus casas, que tienen necesidades y están, que se enloquecen ya. Y llevamos apenas una semana del aislamiento. Entonces, esperamos una pronta respuesta, que ustedes nos escuchen. Muchas gracias, muchas bendiciones. Adiós. Gracias.